Chicos, en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto que me han estado spameando una y otra y otra vez sobre este proyecto y vamos a hacer un análisis de este proyecto. Y es que muchas personas dicen que es el nuevo Hangster Combat, dicen que es la nueva Sheet Coin de Hangster Combat, la nueva Meme Coin de Hangster Combat y vamos a analizarla en esta ocasión, pero es en la red de base. Ahora, recuerda que este no es consejo de inversión y yo no soy ningún asesor financiero. Tienes que evaluar tu riesgo, pero también vamos a estar regalando 50 UST y solamente debes de dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, papá. Es lo único que debes hacer y vamos a estar regalando esos 50 UST en mi Telegram oficial que te lo dejaré abajo en la descripción. Pero el ganador de este sorteo lo decimos cada semana el fin de semana, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Y ojo, si te llevas el sorteo y no estás suscrito, pues no te lo vas a llevar y se lo vamos a dar a otra persona. Y ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Chicos, estamos en la página oficial del proyecto y el proyecto se llama Hangster Base. Ojo, ustedes me han estado spameando, spameando, spameando este proyecto, me han estado enviando DMs. Chicos, este es un video análisis, esto es solamente estamos revisando el proyecto, vamos a ver cómo es que sale, vamos a ver cómo es que funciona. Ojo, debes tener en cuenta eso, pero el proyecto se llama Hangster Base. Está inspirado directamente en el token de Hangster Combat, en el proyecto de Hangster Combat. Pero siendo una meme coin de la red de base, parecido a Bred, ya que Bred es la más conocida actualmente y Bred actualmente cuesta 3 centavitos. Bastante bien, la verdad. He conocido mucha gente que ha ganado mucho dinero por acá. En este caso, yo no he ganado dinero con Bred, pero vamos a ver cómo es que se cuece este proyecto. Pero lo que más me interesa es esto de acá, donde nos dice iDrop, iDrop abierto. También van a estar haciendo una public save, de hecho ya está activa. Es una venta pública en la cual se podrá comprar el token. En este caso, yo les voy a comentar al final del video qué es lo que haré. Pero lo que me interesa es esto, esto me interesa muchísimo. Ya que van a estar dando un iDrop de 4.500 tokens a las primeras 300.000 personas que apoyen el proyecto. Son unas cosas muy sencillas, solamente seguirlos en redes prácticamente. Y eso está muy, muy fácil. De que van a estar dando el 18% del total supply en forma de iDrop. Esto está bastante bien. ¿Y el proyecto qué quiere hacer? Bueno, quiere comenzar como una memecoin. Luego quiere hacer una especie de Fortnite, pero con hamster. Basándose también en la popularidad de Hamster Combat. Ya que son 34 millones de personas de suscriptores aquí en Hamster Combat. Es brutal, es algo brutal, es algo increíble. Y aquí también nos presenta que van a hacer una venta de NFTs. Vamos a ver cómo es que se va este proyecto. También nos presenta el white paper, que si lo quieres leer, te lo voy a dejar abajo en la descripción. Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción. Y este es la distribución de los tokens. Por ejemplo, un 9% marketing, otro 5% o una venta privada. También a advisors, también la public save que es un 42% y también el 18% que es al iDrop. Esto es lo que más me interesa. Esto me interesa mucho del proyecto. Aquí nos presenta cuántos tokens serán. El total supply que van a ser 10 mil millones de tokens. El token se llamará HB. Está por la red de base y aquí nos presenta el contrato. Bien, me parece bastante bien. Ahora, vamos a lo que nos interesa a nosotros. Al menos me interesa a mí a la forma del iDrop. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un bot de Telegram, pero es algo bastante sencillito. Vamos a irnos aquí donde dice Open iDrop. Nos aparecerá esto. Le damos a Abrir en Telegram. Y nos aparece esto. Lo que tenemos que hacer es algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, acá le damos a Iniciar. Le damos a Start. Y nos aparecerá todo lo que debemos hacer. Primero, para que demostremos que no somos un botardo. Ponemos el Captcha. Después de pasar el Captcha, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Aquí nos dice que el iDrop será en el token de HB, Hangster, Base. Y cómo podemos participar por esos tokencitos que son gratis. Si el iDrop sale muy bien, si el token le va bien, pues vamos a ayudarnos un buen iDrop. Y si al token le va mal, bueno, al menos no perdimos nada. Ojo, lo que tenemos que hacer es entrar a su Telegram oficial. Le damos por acá. Son 85,000 personas. Ahora somos muchas, muchas personas. Perfecto, regresamos. Ahora entrar a su grupo de Telegram, 84,000 personas. Algo muy parecido. Y ahí tenemos que entrar a su Twitter oficial. Se está llenando de muchas personas. Recordemos que solamente será a los primeros 300,000 personas. Ojo, el iDrop puede que esté bastante bien. Luego nos suscribimos a su YouTube. Nos vamos por acá y nos podemos suscribir. Yo voy a participar en el iDrop, la verdad. Porque el iDrop, y bueno, no está mal. Vamos a ver si es que ganamos dinerico por acá. Esto se ha hecho con inteligencia artificial. Es 100% seguro. Y ahora lo que tenemos que hacer es suscribirnos a su CoinMarketCap. Esto es algo muy sencillo de hacer, chicos. Entonces, después de hacer todo eso, le tenemos que dar a Continue. Perfecto. Y aquí le tenemos que dar Done. Es decir, ya lo hemos hecho. Si es que ya hemos entrado a esos grupos. Perfecto. Le damos Excelente. Perfecto. También ahora, ojo, esto es importante. Esto que tenemos que hacer es que tenemos que pinear y taggear a tres personas. Tenemos que poner el Username. Y eso lo podemos hacer bastante rápido. Entonces, después de hacer eso, ponemos nuestro Username. Ok, perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner una Wallet de la red de base. Es algo bastante sencillo de hacer. Yo me voy a crear una nueva Wallet. Se me ha creado una nueva Wallet y la copio. Y ahora la vamos a pegar por acá. Perfecto. Perfecto. Y ya estamos participando. Es algo bastante sencillo. No es difícil de hacer. Y, bueno, se me lleva unos cuantos de la Rucos bien. Y si no, pues, bueno, no pierdo nada. Yo no lo veo mal, la verdad. Y, ojo, ahorita estaríamos entre el top 50.000 personas y 300.000 personas. De hecho, habemos aproximadamente 100.000 personas en este IDROC de acá. Bueno, no está mal. Y también nos parece el código de referidos. Yo les dejaré el link abajo en la descripción. Y las ganancias que se obtenen acá. Si es que se obtienen ganancias, pues, les vamos a repartir entre las personas que entren en ese link. Y ya está. Está bastante bien. Ahora, vamos a irnos acá con la Public Sale. La Preventa. Ojo, estará en Pinsale. Ahora, Leps, vos vas a participar. Quedan 5 días. La verdad es que yo creo que no. ¿Por qué, Leps? ¿Por qué? Bueno, porque yo no soy tan fanático de las Sheet Coins. Capaz que a otra persona le gustan las Sheet Coins. Pues, excelente. A mí, en lo personal, yo espero que salgan las Sheet Coins. Las analizo con cuánta liquidez ha salido. Y si es que este proyecto es bueno, va a salir con bastante liquidez. Mira, se está llenando bastante rápido. 2.000 dólares actualmente. Y acaba de comenzar hace 15 minutos. Bueno, si es que alguien quiere entrar. Bueno, está bastante bien que haga su propia investigación. Y perfecto. Que vea los riesgos que ello conlleva. Ya que las preventas conllevan cierto riesgo. Y yo no soy asesor financiero. Tienes que tomar en cuenta eso. Y esta no es recomendación de compra ni de venta. En lo personal, como les digo, yo no voy a comprar. Pero he conocido muchas personas que se meten a preventas. Se hacen un por 10, se hacen un por 20, por un 50, un por 100. Es una locura lo que se gana. Pero yo no me gustan a Chico. ¿En qué quieren que les diga? Bueno, y la verdad es que este proyecto por el iDRAW me agrada. Me gustaría que mejoraran un poco la página web. Porque tiene un rango de mejora bastante bonito. Pero está subiendo de seguidores bastante rápido. Bastante, bastante rápido. Y si nos llevamos un iDRAW ahí solamente por hacer eso. Pues excelente. Estaría mucho mejor que varios bots de Telegram. Que conozco que hay que estarle dando tap, 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 tap. Y pues chicos, esta es mi sincera opinión de este proyecto. Y déjenme abajo en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. No se olviden de los sorteos. Y chicos, hasta aquí llegó el video. Si les gustó, denle like, suscríbete y compártelo. Si no les gustó, denle like. Y pues nos veremos. Chicos, nos veremos. Hasta la próxima. Adiós.